Gracias a esta conferencia de prensa que nuestros amigos legisladores han citado para exponer los puntos de vista respecto al tema de los partes fiscales. Bienvenidos, sean todos ustedes y adelante diputados. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por haber estado aquí y visto el tema y que hoy han estado ahí con nosotros. El objetivo principal de este encuentro con ustedes es fijar cuál es la postura de nosotros como legislador general y local respecto al tema de la monetización de los pactos fiscales en la construcción de la nueva aduana. El gobernador Rubén Moreira ha mostrado un gran interés en la construcción de los nuevos pactos fiscales, de la modernización de la aduana. También es así que desde años atrás ha venido trabajando en todas las obras de infraestructura. La modernización que se hizo en el hospital general, a un costado de los pactos fiscales, la iniciación de lo que es la primera etapa del libramiento Jesús María Ramón, pues no fue una ocurrencia, o sea, fue producto de la modernización propia para que estuviera el gobierno del estado en condiciones de que cuando se viniera el proyecto y se ejecutara el proyecto, pues las obras aledañas a los pactos estuvieran concluidas. Les creo que el gobernador Rubén Moreira ha dado una muestra de voluntad para poder seguir construyendo este tema. Bueno, los recursos económicos que están en un fiscomiso a nivel nacional, donde hay un programa nacional de monetización de las aduanas, el recurso del fiscomiso por ningún motivo se va a perder. No es de que si estamos ahorita en el lugar 3, 4, 5 y que nos vamos al lugar 30, 20, que nos vamos a 5 años, 6 años, eso no es cierto. El recurso económico está en la total disponibilidad para poder ejecutarse al momento. Nosotros estamos a favor de la construcción, de la guardia, de la modernización de los pactos fiscales, estamos a favor del propio avance y sobre todo que Acuña tenga una aduana con los carriles necesarios de entrada y salida, las rampas necesarias. Por eso nosotros hemos visto que la voluntad del gobernador del estado es continuar con este proyecto y que ya la administración central de aduanas y la Secretaría de Hacienda, pues prácticamente con el gobierno del estado ya están llegando a un acuerdo definitivo para poder iniciar los trabajos de la aduana. Esa es la postura de un servidor de que estamos totalmente a favor. Pues por mi parte informarles que tanto el diputado federal Francisco Zaracho como su servidora consideramos de suma importancia brindar esta información a la ciudadanía ya que como representantes populares pues tenemos esta responsabilidad y de esta misma manera hemos venido trabajando de cerca con el gobernador del estado con la finalidad de lograr este desarrollo económico que Acuña merece. El gobernador del estado ha estado trabajando por llevar a nuestro estado en los primeros lugares a nivel nacional y para ello se ha realizado la infraestructura que se requiere, no únicamente en nuestro municipio sino en otros municipios del estado precisamente porque existe la preocupación de que estén todos los ciudadanos bien económicamente, no se requieren nada más infraestructura, se requieren también mejores salarios, se requieren de trabajo conjunto por parte de todas las instituciones del gobierno y nosotros hemos visto como legisladores el apoyo del gobernador Rubén Moreira así como el presidente Enrique Peña Nieto para llevar a nuestro municipio a las mayores condiciones de desarrollo económico y prueba de ello, como lo mencionaba el diputado Zaracho, pues son las obras que se han venido realizando y todo ello abona a que más y mejores empresas quieran invertir en nuestra ciudad, así como las condiciones de seguridad con las que ahora contamos y que a su vez también contribuyen a que las condiciones económicas tanto de empresas, trabajadores como del turismo ayuden a que los ciudadanos puedan tener mejores ingresos. También informarles que no hay una dilación con respecto al proyecto de la aduana, es decir, no se está retrasando el proyecto, la construcción o modernización de la aduana en los patios fiscales se tenía contemplado en los próximos meses de este 2016, sigue vigente, no se está retrasando el proyecto y la comunicación con la Administración General de Aduanas, para ello ha designado el Gobernador del Estado al Secretario de Finanzas que entable esta comunicación en donde se está revisando de qué manera se va a llevar a cabo el proyecto, pero sí también consideramos importante que los ciudadanos sepan que no es un proyecto menor, que no se le está dando a cuña menos importancia, que en el sentido como se tenía contemplado con los 93 cajones de estacionamiento, con los 6 carriles de entrada y de salida, con los de revisión, con los 8 para importaciones, 5 para exportaciones, todo eso sigue vigente, sin embargo se está buscando un proyecto que sea apropiado para ver las mejores opciones para nuestra ciudad. Lo que se ha preguntado mucho es el tema de la demanda, ¿está usted si esas opciones son las opciones que se han tratado de un proyecto? Eso es precisamente en donde se está trabajando el proyecto, pero sí confirmar que la construcción se va a llevar a cabo independientemente de que se considere o no ese terreno en las mismas condiciones en que se afecte el proyecto. La iniciativa privada ha establecido que ellos no estarían de acuerdo, que no se ejecutaran proyectos y no se realizara la construcción de la buena empresa de esa área. ¿Nos parece una posición un tanto...? Pues yo, mi comentario al respecto, Rolando, es que creo que todos coincidimos en que buscamos el desarrollo de nuestra ciudad y todos estamos de acuerdo en que queremos tener la modernización de la aduana, tener la gran plaza, que existe un proyecto en que todos coincidimos también, que es el mejor para Ciudad Acuña. Y bueno, pues cuando buscamos seguir un capricho de alguna manera, pues entonces ahí sí perdemos las opciones de desarrollo. ¿Puedo añadirles un capricho político a la estructura de las plantas? Bueno, pues mire, yo desconozco cuáles sean los términos. Yo lo que le puedo decir es que el gobierno del Estado, conjuntamente con el gobierno federal, está trabajando de la mano en este proyecto. O sea, yo digo que el proyecto de la monetización de la aduana requiere los seis cabiles de entrada, los ocho espacios de televisión, que haya toda una empresa, porque creo que el gobierno del Estado continúa adelante, como ya lo ha mencionado la diputada, el gobierno ahora ha nombrado al secretario de Finanzas, Ismael Ramos, para que sea el interlocutor precisamente con el gobierno de la República, y ya están llegando a acuerdos favorables. El recurso económico no se va a perder, no se pierde ni tampoco se va a ir a cuatro años ni cinco años. El recurso económico está para este año, está para que cuando exista la disponibilidad, iniciar propiamente ya el proyecto. Entonces, esa es la postura de nosotros, de que Acuña tenga y cuente con las instalaciones adecuadas, con los pactos fiscales necesarios, y precisamente con un buen edificio. Habíamos comentado al inicio de esta plática, que la voluntad del gobernador del Estado ha sido desde un principio de apoyar la modernización de la aduana. Tan es así que reitero, la construcción de todas las vialidades aledañas a los pactos fiscales, el inicio de lo que es la construcción del libramiento Jesús María Ramón, que eso forma parte también de la modernización de los pactos fiscales. No, no solamente es un edificio, que un edificio puede ser también de dos plantas, de tres plantas, no tiene por qué ser totalmente expandido, sino que hay alternativas que el propio secretario de Finanzas ya está viendo con Aristóteles Andoval y con el licenciado Ricardo Treviño, que es el de Andovalas. Entonces, prácticamente ellos ya están llegando a un acuerdo que en cuña contará con una muy buena aduana con los cadetes necesarios detrás de la salida de importación, cajones de estacionamiento y sobre todo la construcción del edificio moderno. Gracias.